No hay mucho tiempo para hacer el discurso que está haciendo y el énfasis en los párrafos está viendo qué va a decir y cómo lo va a decir y a quién le va a echar la culpa de su renuncia a la candidatura. Y yo creo, Gregorio, que si Samuel García le hubiera hecho caso el martes a Dante Delgado, no estaría pasando por estas. Estaría como candidato, hubieran arreglado bien un interinato correcto. Javier Navarro hubiera sido el interino, sin ninguna duda, y todos felices, pero no. Se empeñó en decir, yo como es la red del juego, pues ahí está, le fallaron y tronó. Fíjate, eso que dice es muy importante, esa negociación que se dio a principios de la semana y que estaba ya muy cerca de alcanzarse y que iban a destrabar muchos de los acuerdos pendientes, desde el nombramiento del nuevo fiscal general, la auditoría superior del Estado, el tema de la publicación de los decretos aprobados por el Congreso, en fin. Todo eso se pudo haber resuelto, haber cedido en esos temas que se estuvieron negociando durante 20 meses y, bueno, sí hubieran aceptado que fuera Javier Navarro. A ver, me indican que Samuel García está por aparecer ahí. A ver, pues ya se va. A ver, ¿hay movimiento ahí en el Palacio de Gobierno? Hay movimiento, llegó una camioneta, subió una persona, no se observa a Samuel García Sepúlveda, quien salió hace unos minutos fue el secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco, y mencionó que hasta el día de mañana el doctor Samuel Alejandro Sepúlveda estaría convocando una rueda de prensa para dar a conocer detalles sobre todo esto que ha estado ocurriendo, que ocurrió esta madrugada aquí al interior del Palacio de Gobierno. Carlos, entonces, ¿quién iba en la camioneta? Era Miguel Flores. En la camioneta anterior, en la que acabamos de ver, es un funcionario estatal, subió a esta camioneta, no iba Samuel García Sepúlveda, previamente quien salió fue Javier Navarro. Miguel Flores. Era Miguel Flores, el jefe de la oficina de la gubernatura, es quien abandonó ya entonces el recinto para su gobierno. ¿Y sabemos, Carlos, si Samuel García sigue en el interior o no sabemos? No lo precisó el secretario de gobierno, suponemos que sigue al interior. Aquí hay mucho movimiento, todos los reporteros que se encuentran en este sitio, pues evidentemente que estamos a la espera de que salga Samuel García Sepúlveda del Palacio de Gobierno. Bueno, pues veremos si hay algún pronunciamiento. Sabemos ya por la hora, una de la mañana con 55 minutos, si hay o no hay una postura. Ahí está otra camioneta. Aparentemente hay más camionetas, hay una encendida acá en la puerta de 5 de Pío y Sagoza. Todos están, estamos corriendo. Aparentemente de ahí va a salir Samuel García. Esperemos, esperemos que… Sí, ahí te vemos la imagen, Carlos, y vamos a ver si podemos recuperar también tu micrófono mientras nos acercamos a este otro acceso de Palacio de Gobierno. Entonces, sería por la puerta de 5 de Mayo y Sagoza. Es otro de los accesos en donde podría ser, en donde se dé en estos momentos ahí la salida de Samuel García. Pues yo creo que sí tiene relevancia, vamos, de que todo terminará de explicarse el día de mañana, Ramón, o bueno, el día de hoy dentro de algunas horas, por el hecho de que ya se fue Javier Navarro, ya se fue Miguel Flores. Ahí está saliendo Samuel. Vamos a ver. Después de todas estas horas, pues es lo mínimo que se merece la ciudadanía, ¿no, Samuel? Pues sí. Bueno, pues en estos momentos, en estos momentos ya salió Samuel García Zempúlveda, ahora, breves palabras inaudibles incluso, y bueno, muy cortante su declaración, ya sale de este recinto, serio evidentemente, desencajado podríamos decirlo, pues no era para menos después de todo esto que se ha vivido en las últimas horas y sobre todo después de lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, mi querido Carlos y a todo el gran equipo de N Más Monterrey, gracias y felicidades por esta cobertura especial. Mis compañeros periodistas que usted conoce, Carlos Campos, Porfirio Medellín, con quien hablé más temprano, Nelly Juárez, que nos han brindado datos mucho, muy puntuales de lo que se ha vivido en esta jornada y que pues a punto de dar las dos de la mañana, digo, lo que menos esperábamos, como bien lo dijiste, Carlos, se lo dijiste tú, ¿verdad?, a Samuel García. Sí, así es, lo que menos espera la ciudadanía, pues son declaraciones después de todas estas horas de espera y sobre todo de incertidumbre a los que ha sido sometido la población, el pueblo de Nuevo León, en medio de dimes y diretes y de controversias y más controversias constitucionales. Qué bueno que se lo dijiste. Gregorio, alguien le llamó al señor gobernador y le dijo, estás muy molesto, estás muy caliente, no hables ahorita, déjalo para mañana, tranquilízate, piénsalo bien, puedes dar otro resbalón con tus declaraciones, te puede salir tus casillas, como suele ocurrir, y mejor, enfriadito, esperemos que en la casa le espere una bañera con hielos. Definitivamente. Querido Carlos, gracias. Gracias a todos nuestros compañeros que estuvieron en la cobertura. Allá en Palacio de Gobierno, Carlos Campos y el gran equipo de NMAS Monterrey. Pendientes, Carlos. Y pues Ramón, pues mil gracias, muy agradecidos por toda tu explicación y acompañarnos en estas horas que definitivamente fueron cruciales para el futuro inmediato de nuestro Estado y cómo se ha ido desenvolviendo esta historia que todavía no termina, evidentemente, Ramón Alberto. Esta historia que no dejará de ser histórica. Muchísimas gracias por acompañarnos y por, bueno, por desvelarte con nosotros y con todo nuestro público. Gracias Ramón, buen día. Y bueno, gracias a todos ustedes por su atención. Que descanse. Vamos a descansar todos. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Vamos a descansar todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.